Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, como estaréis viendo en el título vamos con las tarjetas SSD de Xbox que resulta que van a ser más baratas de lo esperado y esto es una gran noticia para todos, saber que vamos a poder ampliar la memoria de la videoconsola de una manera económica y sencilla, sobre todo sencilla. Y venga vamos a echarle un vistazo a la noticia porque como digo es una gran noticia, la vemos en pantalla, el disco de expansión de Xbox Series X ya aparece en algunas tiendas europeas y es más barato de lo esperado, grandes noticias, ya había gente por ahí que decía que nos iba a salir un ojo de la cara, que era como comprar dos videoconsolas y bueno nada más lejos de la realidad, vamos a ver el precio, vamos a ver cuál es lo que va a rondar este precio de salida. Vamos a ver qué pone por la noticia, según una cadena de tiendas británica los cartuchos SSD de expansión de Xbox Series X y S costarán en torno a 170 euros, un poco menos de lo esperado y efectivamente había gente que ya te los ponía a 200, 200 y pico euros, una exageración y resulta que no, resulta que de lanzamiento, de acuerdo, en el momento en el que esta tecnología va a salir al mercado, que recordemos exclusiva de Xbox, va a ser la única que va a tener estas tarjetas y de una manera fácil y sencilla vamos a poder ampliar entre 1, 2, 3 teras de almacenamiento de SSD en nuestra videoconsola, de manera muy fácil, estamos viendo la forma de las tarjetas, son preciosas, de acuerdo, de manera muy fácil, le quitas ese protector que tiene, la enchufas en la videoconsola y se acabó, ya tienes ampliado el almacenamiento, increíble todo esto y por un precio de unos 170 euros. Esto es un precio de lanzamiento, más adelante está claro que estos precios se tranquilizarán aún más, se rebajarán un poco, en el momento en el que la demanda aumente, ya os digo yo que los precios bajarán bastante, se normalizarán un poco más. De todas maneras hay que recordar que un disco duro SSD, de acuerdo, un disco duro normal SSD, te cuesta unos 120 euros para un PC, esto hay que recordarlo, hay que decirlo así, o uno extraíble, uno externo, ¿no? Está en torno a unos 120 euros, uno de Samsung, por ejemplo, que son los mejores, está a ese precio, 120, 130 euros, si te lo encuentras rebajado a un muy buen precio, 100 euros, es a lo que te lo puedes encontrar de 1 tera. Aquí están diciendo que va a oscilar en torno a 170 euros, como digo, esto es un precio de lanzamiento, en el momento en el que la demanda aumente se normalizarán un poco más los precios. De lanzamiento no está nada mal, al principio a lo mejor muchos no vamos a optar por comprarlo, pero en el momento que esto vaya estableciéndose en el mercado se hará cada vez más asequible para todos nosotros y por supuesto acabaremos comprando estas tarjetas que son preciosas, ya os lo digo de verdad. Este noviembre Microsoft lanzará su videoconsola de nueva generación en dos variantes, Xbox Series X y Series S. Además de las diferencias de tamaño y precio, 500 euros contra 300, bueno, 499 contra 299, todo hay que decirlo, y prestaciones técnicas, una gran diferencia será en la capacidad de almacenamiento. Un terabyte en serie X frente a 512 gigas en serie S. ¿Por qué no decís que aquí, aquí se va a poder ampliar de manera muy fácil con este tipo de tarjetas? Y luego decís también que no es pequeño el disco duro de PlayStation con 700 gigas que van a quedar operativos de la videoconsola. Y ahí va a ser un engorro cambiarlo y sin embargo no se dice nada. Sin embargo, cuando Xbox te plantea un sistema muy fácil, muy cómodo, ya dicen que es caro, ya dicen que la consola tiene poco almacenamiento, olvidándose por completo de este sistema, recordemos esos vídeos que subí hablando del almacenamiento de las consolas, ¿verdad? Muy poca gente se acordaba de estas tarjetas y como estamos viendo, no va a ser algo tan tan caro como decían. Ambas consolas usarán unidades de almacenamiento internas sólidas o SSD, por lo que los discos duros tradicionales que puedes utilizar en Xbox One u otras consolas no son compatibles. Bueno, mentira, aquí estás mintiendo como una catedral. Todos los discos duros, esto se ha confirmado, HDD, SSD de cualquier marca van a ser compatibles con Xbox Series X y Series S. Tranquilos todos en este sentido, aquí el tío se ha columpiado bastante. Pero solo con juegos de Xbox One o consolas anteriores. Ah, que tiene truco lo que estabas diciendo, muy bien. No podrás guardar los nuevos juegos diseñados u optimizados para Series X en ellos. Efectivamente, un disco duro tradicional no te valdría, tiene que ser con ciertas especificaciones para jugar a estos títulos de Series X. De ahí tenemos el disco duro propio de la videoconsola o, en su caso, de necesitar ampliarlo, estas tarjetas. Por tanto, la solución al problema de almacenamiento, en especial en consolas que se sustentan en gran medida en formato digital de Xbox Game Pass, son unas tarjetas o cartuchos SSD de tamaño muy reducido que se venderán por separado y tendrán una capacidad de 1TB. Esto lo están poniendo ahora, esto es el principio, 1TB, incluso se ha llegado a hablar de 2 y 3TB. ¡Ojo a esto! ¡Ojo a esto! Que esto es una generación, este es el principio de una generación. Ahora puede parecer un pelín caro, pero en cuanto la generación se establezca y asiente las bases, estos precios irán bajando. Saldrán discos duros, tarjetas más grandes y las de 1TB se irán rebajando. Vamos a ver qué más pone por aquí. Según la cadena británica Smile Toys, estas tarjetas de 1TB de Seagate costarán 159 libras, lo que se traduce en unos 173 euros, aunque falta ver cómo lo harán la correspondencia en euros, dólares y otras divisas. Pero bueno, ya sabemos más o menos un margen. De momento, esta es la única tienda que ofrece reservas de tarjetas. U ofrecía, porque han desaparecido tanto en la web que está caída en estos momentos debido al tráfico de la apertura de reservas de la consola de Microsoft. Efectivamente, se ha caído la página. También ha desaparecido el artículo de Eurogamer en el que apareció el precio por primera vez, por lo que pudo tratarse de un desliz que salió antes de la cuenta o un error. Por lo tanto, parece que tengamos que esperar un poco más para conocer el precio de estos SSD, pero de confirmarse algo en torno a los 173 euros, sería considerablemente más barato y el precio filtrado, más barato que el precio filtrado hace unos días y que parece tratarse de un error. Y efectivamente, resulta que vamos a poder acceder a estas tarjetas, no por unos 200, 200 y algo euros, no. El cambio viene a ser unos 173 euros, es la media en torno al precio que van a tener estas tarjetas. Creo que es una gran noticia para todos, usuarios de Series S, usuarios de Series X, saber que un tera de almacenamiento, una tarjetita de un tera, de salida, ¿de acuerdo? Estamos hablando en todo momento de salida. Más adelante, cuando esto se asiente, bajarán todavía más los precios. Pero de momento de salida, poder ampliar en un terabyte SSD tu videoconsola por 173 euros, realmente no me parece tan caro. Y más viendo la comparación, ¿vale? Que un SSD normal ya te valen unos 120, 130 euros. Esto estamos hablando que tiene mayor velocidad que un SSD normal. Es aún por encima, hecho en forma de tarjeta, especialmente para la videoconsola. Que no tengas que romperte la cabeza, estar abriéndola, estar instalando cosas, no, no, no. Sacas la protección, metes la tarjeta en la videoconsola y San se acabó. No hay por qué romperse la cabeza. Creo que es una gran noticia para todos. Compartirla con vosotros, 173 euros de precio van a tener estas tarjetas. Y bueno, para terminar, como muchos sabéis, empieza la semana del Tokyo Game Show. Y bueno, vamos a ver qué noticias nos depara. Precisamente abre Microsoft lo que es el Tokyo Game Show. Ya hay rumores por ahí, ¿verdad? Vamos a ver por aquí de manera muy, muy rápida. Hay rumores muy locos en los que dice que Sega va a ser comprada por Microsoft. Esto, bueno, hay gente que está hilando muy fino, la verdad, está hilando muy, muy bien. Y efectivamente ha habido a lo largo de los showcases de este tiempo, varias personas que han aparecido en los showcases con camisetas de Sonic, relacionado con Sega. Están hilando bastante bien las cosas. Y oye, esto siempre da vida, esto siempre da juego. Veremos a ver qué pasa. Veremos qué pasa, veremos si esto se hace realidad o no. Pero oye, siempre es interesante ver este tipo de cosas y que Sega salga a la palestra de esta manera. Que oye, puede que a lo mejor se quede en una colaboración con Microsoft y que no sea exactamente que compren a Sega. Pero oye, que hay estos rumores, como digo, puede anunciar una colaboración algo grande por parte de estos dos. Y bueno, como digo, Tokyo Game Show. Veremos qué noticias nos depara. Precio de las tarjetas SSD de Xbox, unos 173 euros. Creo que son grandes noticias para todos, increíble. Y bueno, compartir todas estas noticias con vosotros, como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.